¿No vas a ir en esa carcacha, me oyes? ¿Cómo se te ocurre llegar a la asociación en semejante tiesto? Mi camioneta. ¿Qué tiene de malo mi camionetota, eh? Además, lo he estado arreglando y estoy casi seguro que funciona mucho mejor que la cosa esa que tú manejas. ¿Te imaginas el papelote que vamos a hacer cuando lleguemos en semejante vegestorio? Juan, hermano, entiende que tenemos que causar buena impresión, ¿no? Que no les quede la menor duda de que tenemos mucho dinero y que no somos unos pobretones con ínfulas de millonarios. No me dirías. ¿Y acaso no es eso lo que somos? Que no voy, hombre. Que no, que vayas con Franco. Que yo no tengo que hacer nada en esa dichosa asociación. Juan, 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 hermano, hermano. Venga, calla. Tú como administrador debes asistir, ¿eh? A ti más que nadie te interesa la información que buscamos, Juan. Hermano, no compliques las cosas. Con eso no ganamos nada. Está bien, hombre, como quieras. Ese es el mío. Ven acá. Y aparte, pues, vamos a arreglarte aquí el cuellito y una sonrisita, hombre. A ver, afloja, afloja. Con esa cara de revólver lo vas a sacar corriendo a todos, ¿eh? ¿Está bien? Ya que cambiamos de posición, pues, ¿qué tal si intentamos cambiar un poquitito de carácter? Sí. Qué carácter, hombre. Pues, mira, ya verás, ya verás qué buena... Ya te abro. Ya verás qué buena nave. A ver, abre la cosa. Ya verás, hombre. Está tranquilo, es que no, te lo digo. Todo empieza por el carácter acá. Póntate ahí, Juancho, ¿eh? Mira qué buena nave. ¿Quieres traerla a tu espacio? ¿Quieres traerla a tu espacio? No, no, no.